El día que Rooney le dio su Lamborghini a Carlos Tevez por bizarra razón Pocos equipos han tenido una constelación de estrellas tan grandes en la historia como la del Manchester United a finales de la década pasada y entre los grandes cracks que compartieron vestuario en esa época, tenemos al par de fenomenales delanteros Wayne Rooney y Carlos Tevez dos de los mejores delanteros de los últimos 20 años, los cuales ayudaron al United a ganar títulos con sus goles y a que los Red Devils vivieran una de las mejores etapas en su historia Aunque lo que pocos sabían es que cuando el Apache Tevez llegó al club, vivió algunos contratiempos en Manchester y uno de los primeros amigos que tuvo en su nuevo equipo fue precisamente Wayne Rooney, quien incluso le regaló su Lamborghini Así que si quieres conocer los detalles de esta increíble historia, quédate hasta el final del video para que lo descubras Ya sabes que en la gambeta siempre te tenemos las mejores historias del mundo del fútbol Así que asegúrate de seguirnos en Facebook y Youtube para que nunca te pierdas ninguno de nuestros videos Instagram y TikTok también, eh Carlos Tevez ha dado una excelente entrevista con ESPN, en la que ha revelado grandes anécdotas de su pasado como jugador del Manchester United, recordando cómo fueron sus primeros momentos y sentimientos al haberse unido a ese imponente vestuario que comandaba nada más y nada menos que Sir Alex Ferguson y una de las primeras cosas que comentó fue su vínculo con Wayne Rooney ya que en cuanto tuvo la oportunidad de tratarlo, sintió una gran empatía con él por su historia de vida y su forma de jugar al fútbol la cual siempre le recordó a la de él mismo Yo me identificaba mucho con Wayne, por el lugar donde salió, que era una zona baja de Liverpool siempre peleaba la pelota como si fuera la última, jugaba como yo lo sentí muy personal, me veía muy reflejado en él De hecho, la amistad entre ambos futbolistas se dio a un nivel tan alto que el propio Guasa tuvo un detallazo con Tevez que hasta el día de hoy conmueve al Apache cuando lo recuerda pues Rooney le dio nada más y nada menos que su Lamborghini al argentino quien solía recibir las constantes bromas de sus compañeros porque no conducía un coche a la altura de un jugador del Manchester United así que esto fue lo que pasó de acuerdo a las propias palabras de Tevez en la misma entrevista A las prácticas del United, Rooney aparecía con un Ferrari o un Lamborghini todos, hasta el jugador más malo venían en un Ferrari yo llegaba con el Audi que te daba el club y me cargaban todos como si fuera con un Fiat 600 entonces empecé a preguntar y este loco de Rooney me dice llévate mi Lamborghini y yo fui sin registro por todo Manchester andando en esa nave me lo dio ¡Wow! ¿Qué tal, gambeteros? Ahí te va mi Lamborghini que tengo de sobra como si fueran un par de calcetines increíble las anécdotas que pueden llegar a contar los jugadores que han estado en el verdadero primer nivel internacional ¡Rayos! ¿Por qué no puedo tener un amigo como a Rooney? ¿Y a ti? ¿Cuál es el mejor regalo que te ha dado un amigo? ¡Ja! A mí este increíble portavasos Oye Paco, ¿qué haces? Eso no es un portavasos, es mi disco Eh, ¿no es un portavasos? No, recuerda que soy cantante Ah, ya no es tan cool este portavasos ¡Gracias! 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 Gracias.